Y aquí está tu son, Chabela, motos a los patitos. 8 de la mañana con 19 minutos y por supuesto el tradicional desfile bufo pues está a punto de iniciar su recorrido. Julio Hernández está en el lugar. Julio, ¿cómo te la estás pasando? Adelante. Gracias compañeros, ya en el estudio central inicia el desfile bufo de su edición 119, la huelga de todos los dolores 2017. Está iniciando ya, estamos llegando a la cuarta avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala en el centro histórico. Empieza ya el desfile, poco a poco empiezan las carrozas a pasar. Adelante pues se va primero la facultad de ingeniería, luego ya empieza el honorable comité de huelga. Posteriormente los de agronomía, vamos a ver este lado, son las capuchas verdes que ustedes ven, van adelante de nosotros. Empezamos acá el desfile, vamos en medio, nosotros acá en la cuarta avenida y 13 calle, entre 13 y 14 calle de la zona 1. Y atrás de agronomía se puede observar las capuchas azules y sotanas blancas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que también viene cerca de los que vienen encabezando esta huelga de todos los dolores del desfile 119. Y es parte de lo que está pasando acá. La comunicación está presente, consciente y consecuente. La comunicación está presente. Por la lucha y la revolución. La ciencia de la comunicación. Por la lucha y la revolución. La ciencia de la comunicación. Parte de las consignas que la Escuela de Ciencias de la Comunicación viene en este momento a conocer en las calles de la ciudad de Guatemala. Atrás viene la carroza. Adelante, como les mencionaba, va a la Facultad de Agronomía. Y acá pues está Ciencias de la Comunicación. No venimos a joder. Somos el cuerpo poder. Y al que no le cuesta. Parte entonces de lo que estamos observando. Vamos a ver la carroza que en este momento vamos a poder observar. Atrás vienen las capuchas anaranjadas. Son de la Escuela de Ciencias Económicas. Los que acaban de pasar acá son de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. La carroza. Ustedes pueden verla bastante grande. Sobre un furgón. Una plataforma. Donde vienen en este momento pues varios personajes coloridos de lo que están pesando. Y atrás pues viene ya la Escuela de Ciencias Económicas. Las que están en este momento pasando por este lugar. Es parte de lo que podemos llevarles compañeros. Inició la huelga de todos los dolores. El tema del tránsito vehicular se empieza a complicar ya en la zona 1 capitalina. En las calles del centro histórico. Recuerde en estos momentos la cuarta avenida y sexta avenida estarán copadas de estudiantes de San Carlitas. Por lo cual tome otras vías. Tome otras vías para evitar este conflicto vehicular. De momento con este ambiente vamos a retornar entonces hasta los estudios centrales. Buenos días compañeros.